La verdad que tengo una manada encantadora. Llegamos aquí y cada quien en su rollo. Checolín, ya me escucho hablar. Checolín, siempre me pega, Checolín. Ándale, veas lo tuyo. Está ándale azul persiguiéndome. Pero miren, allá está Chuy. Ahí he escuchado un ladrido de alguien. Y allá van a ir todos. Les iba a mostrar apenas cada quien estaba en su onda. Salinda por allá, Drupi por acá. Y la pila haciendo gusanito por acá. El Benji se metió. Ahí va el Benji. Excelente que Benji haga eso. Excelente. Excelente verlo bien. Y luego volteo para acá y me entristezco. Porque los gusanos están comiendo mi césped. Pero no los voy a matar. Ni modo. Ni modo que se lo coman. Y después ponemos más. O a ver qué se hace. ¿Qué están haciendo? Oigan. No están haciendo travesuras. Allá debe andar Laila. Se andan todos. No, esto no es Laila. Es Pancho. Ahí está, de este lado ya lo vi. Ve a jugar azul, ándale. Ve a ser perrito. Ve a ver cómo se comportan todos. Nomás no copies nada de Checolín. A ver, voy a jugar con Linda. Sí. Ay, miren, le da besitos. Ándale, le dice, juega conmigo. No se preocupen por esa extensión. No está conectada. Lo que me dicen es que se electrocutan los perritos. No, no está conectada. Vean todos. El chalice. Ese chalice es un bravucón azul. El chalice bravucón. Vean, ¿qué andas haciendo? Qué bonitos. Me encanta venir. Me encanta venir con ellos aquí y observarlos. Y cada quien su comportamiento. Acá andala Sandy. Que la que empezó todo, ya se vino por acá. Dijo, no, ya no juego. Ya vinieron todos. Así o no. Y los demás allá están. Ahí está la alineación de lo suyo. Por allá está la mate. Atrás del montón de... De césped que tenemos ahí. Es para ser tierrita. Eso se va a deshacer y se va a hacer tierra orgánica. Con el tiempo ahora se tarda, pero... Ni modo. Ya. Ya. Otra vez comenzaron cada quien a hacer lo suyo. A explorar. A usar la nariz. Y ella no se me despega para nada. Está pegadita. Está tocándome. Que son hermosos perritos las negritas. Excelente. Aquí se va... Aquí le va a ayudar mucho a adaptarse. Van a ver. A ver el chocolín. Ya oí que estaba mordiendo la reja ahorita. Allá va la alineación de aquel lado. Que los provoca. Ahí viene el chocolín. Ahí el chocolín. Ese chocolín va a acabar bien fuerte. Chocolín. No. Ey, ey. No muerdan la reja. Corran lo que quieran, pero no muerdan. Le da ansiedad. Esa ansiedad de chocolín. Sí lo sé. El problema es que no sabemos cómo quitársela. Le da ansiedad. Chocolín. No muerdas. Quiere ir con Laila. Sí, pues sí. Sería bien presentarlos, ¿verdad? Es que el hecho de tener una reja hacia territorios. Ya está bien sabido que los perros son territoriales y que nadie los puso a cuidar, pero ellos cuidan su lado a capa y espada. Y ahí están. Ahí están. Chocolín. Ey. ¿Se fijan lo que hace? Miren. Muerde la reja. Pero ya muerde mi reja, porque ya le puse otra ahí. Ya no muerde la reja del vecino y la rompe. Ay, chocolín. Hermoso, chocolín. Allá va. Tiene todo agujarado. Mi niño chocolín. Ey, juego bien. Azul de la con los que va a jugar con Chocolín y con Linda. No le queda ya otro porque los chiquillos, pues no. Aquí Chocolín no va a jugar con ella, pero en la casa sí van a ver. Se fue Pinky, pero dejó un sustituto. ¿Verdad? Ay, qué linda eres. Me encanta verlos. Ya, aquí en otra vez en lo suyo. Tú, Kelti, le están persiguiendo mucho los mosquitos, ¿verdad? Ya vi. Así que le voy a ir. Tengo una insecticida natural a base de hierbitas. Allá va. Fue Chocolín, no le pasó nada. Así, así se loca de repente. A base de hierbas naturales le voy a poner a Charlie y a Tilly los persiguen mucho. Supongo que es por el aliento, ¿eh? Por los dientillos que como los tienen medios, ya se le están cayendo. Yo supongo que es por eso. Porque, ah, no es por lo negro, porque a Frijolito no lo persiguen mucho. Ahí así lo están persiguiendo. ¿Se fijan? No son muchos, pero... Es con el hecho a Tilly. Te da un buen día. Al rato les muestro más aventurillas.